¡Hola! Venimos del Alpe San Javier y este es nuestro campamento de segunda de prepa. Y es verdad que la pantalla, literal, pues pone más barreras, ¿no? Y puso más barreras por dos años casi, es un montón. ¿Qué ibas a decir otra cosa? Se siente súper bonito ver como ese trayecto, de que cuando ya las conocí, de que todas chiquitas, cuando estábamos en primaria, de que con moño y así. Que regresaron como mucho más fuertes, mucho más maduras. Como que cada una, si se fuera, no es de que hay X una menos, ¿sabes? O sea, como que siento que sí son muy importantes todas. No, o sea, pero yo siempre, o sea, yo siento que hablo con todas. O sea, yo... O sea, que no aprovechaste el tiempo que te quedó con tus compañeras de prepa. O sea, este es el momento para vivirlo y este es como, o sea, pues ya es cuenta regresiva, aunque no parezca, pero al final es así. No como en todos los campamentos que decimos, niñas, ahora sí nos vamos a juzgar. Y regresamos, y que más se fueras que antes. Como ya son los últimos dos años, siento que son como los años donde más haces tus amigas de que te das cuenta que van a estar toda la vida ahí. Hay que aprovechar estos momentos, y esos momentos se aprovechan con decisiones concretas. Esto se puede quedar en palabras bonitas, que se los lleva el humo que estamos contemplando, o pueden ser realmente gestos que sí vayan generando algo en nuestro corazón. Y eso depende de cada una. Eso no puede depender de la de al lado, ni de las cosas, ni de nadie. Realmente decir, pues son tus hermanas, han convivido tanto, aunque vengan llegando, y decir, pues son personas con las que voy a pasar parte de mi vida. Ya son parte de mi vida. Como que depende de los gestos que hagamos, y de las decisiones concretas que tomemos, de cariño, de amor real, no hacia la otra, que son lo que realmente va haciendo una diferencia. Cambia mucho cuando hay una actitud de apertura, y cuando hay un, yo reconozco lo valioso que tiene ese grupito. Son diferentes a mí, no pasa nada, pero yo reconozco el valor que tiene, el potencial que tiene, y no me importa compartir con ellas una vuelta. Después de todos los chismes que tengas que decir, pues habla de esto, ve más a fondo, en la comida, en la cena, como que sigan compartiendo del don que cada una es. ¡Suscríbete al canal! 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 Y trabajamos con mucha rapidez, y todas nuestras ideas sirvieron para algo, y gracias. Siempre estuvimos juntas y vimos cómo trabajar en equipo.